Hola. Me caen mal los aliadiles. ¿Saben quiénes son? Bueno. Son esos que... Son varones que se hacen pasar por finitas como para conquistarte. Sí, como que son unos fordantes densos. Prefiero que me conquiste la mismísima historia de Chagol para saber. Son esos que te dicen y no se suican. Es ley, huachita, es ley. Pero a seguir luchando. No puede ser que no puedas llegar a tu casa caminando sola, tranquila. Se tiene que caer tarde o temprano. Bueno, te abro para que vayas caminando. Mirá, son tres cuadras. Cuando llegues a la barra de Atlanta, ahí doblás a la derecha. Hay un foquito que titila, ¿no? Es muy iluminado en esa calle por ahí. Te da miedo. Si escuchás que aullan lobos, ahí te pasaste, boludo. Ese es un aliadín. No te acompaño porque se acaba de terminar el lavado de la ropa. Tengo todos mis panuelos ahí. ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! Y ahora los tengo que sacando. ¡Ajá, jajá! ¡Suerte con eso! Bueno, por lo menos no me recomendó que vea Barbie. Y se decía como, ay qué ganso estos pibes Hasta ayer Que me encontré a mí misma Respondiendo 36 historias A diferentes varones Sobre el cumpleaños de Maradona Y dije Qué grande el Diego Un buen pedidito Maradona Con sus contradicciones Sus cosas buenas Sus cosas malas Pero quién soy yo Para juzgar a Dios Y Dios lo escribí D 10 S Y ahí dije Ah, tengo que parar Claro, tengo un problema ¿Para qué hago esto? Para que un chabón que Contesta a casi todo Lo que le pregunten Con Boque, boque, boque Y la cara de boque Guste de mí No entiendo Y la respuesta es sí Es para eso Últimamente tengo como Un problema con los hinchas de boca Como que me gustan Son hinchas de boca No sé qué le pasa Y estaba comiendo con una amiga Me invitó a comer Y le digo Che Sol, no sé qué me pasa Que últimamente todos los pibes Que me gustan son de boca Y me dice Bueno ¿Sabían que tenías este gusto de mierda? ¿Te invitar a una panchería? No sé qué hacemos acá Y le digo Bueno Tranquila Tu novio baila bachata O sea Comparten el mismo chupín No sos nadie para fumar No sé qué me pasa Con los hinchas de boca Como quise Que no controlo El otro día Iba caminando por la calle Y O sea Yo Y viene un hinchas de boca A lo lejos lo veo Con una camiseta de boca Y un piluso Y digo Me tengo que cruzar de mierda Porque no lo puedo controlar Esto Y desde lo lejos le digo Como Yo le voy a hacer un piropo Porque si no Él como se entera Que es lindo Si yo no se lo grito Por la calle De ese piluso Tan cortito Dejame como el McDonald's Te lo belisco Después de la séptima Libertadores Bostero No sé por qué Dije ese Y nada Seguí terminando Y el chabón Como que No tuvo miedo Cruzó la calle Y Y como que Me fui arrepintiendo Más y más y más Porque Era Larry de Clay Y se acercó A mi oído Y me dijo Atrasas una banda